La Plaza de las Madres Milo de los Cobardes La Plaza de las Madres Milo de los Cobardes La Plaza de las Madres ¡Fuego! Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad... La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. La alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de siete años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45 mil millones de dólares. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Convertido en superministro de economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. La democracia retorna de la mano del radical Raúl Alfonsín, con un discurso socialdemócrata. Promete defender los derechos humanos, dar batalla contra la pobreza y demostrar que con la democracia se estudia, se cura y se come. La enorme responsabilidad de asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. Pero el Estado está en quiebra y es preciso optar. Alfonsín actúa con un doble discurso. Promete investigar la deuda, pero ordena al presidente del Banco Central legitimarla. Promueve el juicio a las juntas militares por los crímenes de la dictadura y dos años después, las leyes de obediencia debida perdonarán los delitos cometidos bajo órdenes superiores. Es el logro de la insurrección de los oficiales carapintadas. La población sale de sus casas y desafía a los tanques. ¡Homos paridos de la monta! 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 Alfonsín absolverá los golpistas. ¡Compatriotas! ¡Felices Pascuas! ¡Los hombres amotinados han depuesto su actitud! ¡Algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada! El justicialista Carlos Menem llega a la presidencia argentina después de haber gobernado varias veces la provincia de La Rioja, una de las más pobres del país. Su meteórico ascenso coincide con la caída del muro de Berlín y las ideas del consenso de Washington. de lenguaje franco y gesto de predicador, Menem promete revolución productiva y salariazo. ¡Forte! ¡Esta es nuestra fiesta! Luce las patillas del viejo caudillo Facundo Quiroga, el tigre de los Llanos. Son los tiempos del supuesto fin de la historia. El discurso único de la globalización y las democracias neoliberales en América Latina. Días después, abandona las patillas y promesas reformistas y traiciona a sus votantes. El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora que lidera el ex golpista Álvaro El Sogaray. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traición a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandone el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pero la traición no fue solo la de Menem. Buena parte de la dirigencia político-sindical Bueno, es indudable que la traición es muy efectiva. La traición es de una potencia política fenomenal. Justamente porque es traición. Porque te cala en lo más hondo, porque viene por la espalda, porque no estás preparado, porque se da de quien menos la esperás. Si no, no sería traición. Entonces, sociedad con escaso protagonismo. Partido que defeccione de sus ideas históricas y se pone al servicio del enemigo. Movimiento obrero reducido, achicado por la desindustrialización y copado por los traidores. La justicia disciplinada a esas transformaciones que se iban a realizar. La oposición con escaso margen de maniobra. El resultado concreto... El congreso de la década mafiosa, el que votó las leyes más vergonzosas y antinacionales, tuvo que sesionar rodeado de cordones policiales. Fueron tantos los atropellos contra el pueblo, que todas las semanas se oyeron sus reclamos. Llegaban jubilados, maestros, empleados estatales, estudiantes, obreros y desocupados de todos los gremios. Comenzaron los tiempos oscuros en que el presupuesto nacional se aprobaba en Washington antes que en el Congreso. La fiesta del dólar a un peso impidió competir a comerciantes y empresarios llevándolos a la quiebra. Desaparecerían miles de industrias y talleres. Textil, metalúrgica, autopartista, manufacturas domésticas y muchas otras. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que es mentira que produzca más pobres. Que lo fabrique. Hace muchos años que vivimos acá y siempre esperamos promesas de los políticos, que más o menos los que todos conocemos acá, los encargados de la zona, nunca, pero nunca, hicieron nada por nosotros. Acá nosotros, los vecinos, que han tomado la iniciativa de cortar la ruta, por lo menos los encargados, tomen conciencia de la realidad que nosotros vivimos. El plan de convertibilidad integraba un proyecto de dominación funcional al pago de una deuda externa que era incobrable. En 1992, el ministro Cavallo negocia con el secretario del Tesoro Americano, Nicolás Brady, canjear la deuda por el patrimonio público que se ofrecía a precio de remate. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche siete cabalísticas, privatizaciones, siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada quedó en pie. No importaba qué eran ni cuánto valían ni cómo o por qué debían venderse. Las empresas argentinas se vendieron sin deudas. El Estado se hizo cargo de 150.000 despidos exigidos por los concesionarios. Las principales inversiones vinieron de España y Francia. Entel se vendió por la quinta parte de su valor a Telefónica y Telecom. La endeudaron por 6.000 millones de dólares. Aerolíneas Argentinas daba beneficio si tenía 37 aviones. Fueron hipotecados por Iberia para comprarla. Aerolíneas terminó vaciada. La empresa de agua fue tomada por un consorcio europeo liderado por las compañías Suez y Vivendi. La endeudaron en ocho veces su capital. Obtuvieron rentas excepcionales y no realizaron las obras convenidas. 800.000 personas quedaron sin agua potable y un millón sin cloacas. La empresa de agua